Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. En el corregimiento de Los Chancos, municipio de San Pedro, se vienen realizando marchas pacíficas por el cierre que se realizó en la variante que conduce de este municipio hacia Cali. Esto porque, según los habitantes de este sector, los está dejando embotellados. El circuito primero de Buga, mediante un juez, dictó la sentencia donde declaraba que el paso del corregimiento de Los Chancos hasta la cabecera municipal en San Pedro debía ser cerrado a través de la gobernación del Valle y la empresa Pisa. Porque la juez desconoce la problemática que tienen estas comunidades, como son la comunidad de Los Chancos, la vereda de Guadualejo y el corregimiento de Platanares, zona rural del corregimiento de Los Chancos. Estamos viéndonos muy afectados por este cierre, ya que quedamos embotellados para ir a nuestro municipio, que es San Pedro. Este cierre está afectando a esta comunidad, ya que consideran que el desplazamiento hasta el retorno implica inseguridad y se incrementan los gastos en transporte para quienes deben estar desplazándose del corregimiento al casco urbano. Hacer el retorno que está legalmente en la vía, el retorno de nosotros para ingresar es a 7 kilómetros, entonces nos estamos viendo abocados a eso. Un taxi, por ejemplo, nos cobraba 8 mil pesos, ahora la mínima vale 25 mil pesos, 30 mil pesos porque tienen que pagar unas planillas. Entonces, no sabemos qué hacer, la comunidad ya está consternada con este cierre y no hemos visto hasta ahora soluciones desde hace 20 años que está la problemática. Con una marcha pacífica, esta comunidad alza una voz de protesta y realiza el siguiente llamado a las autoridades gubernamentales para querer una solución viable a esta problemática. Alzando la voz de protesta de que no vamos a quedarnos callados con este cierre, la comunidad necesita urgentemente un retorno a la altura del corregimiento de Los Chancos. Se va a realizar una marcha a las 3 de la tarde, estamos convocando a la comunidad de Los Chancos, Guadualejo, Platanares, Las Chambas, San José, Guayabal, Montegrande, Presidente y todas y todas las poblaciones que se vean afectadas en la vía Buga-Tuluá, La Paila. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.